Y además, él en categorías inferiores hacía pruebas combinadas. Sí, hacía pruebas combinadas. Bueno, es que tuvo el récord del mundo. Récord del mundo junior en pista cubierta, ¿eh? De heptatlón, ¿eh? Claro, ¿con quién entrenaba? Con Ureña, con el padre de Jorge Ureña. No, pero entrenaba también con... Eran dos, Jesús Gil, que curiosamente se llama así, y José Antonio Ureña, el padre de Jorge. Y además, que sabéis que es de O'Neill, el mismo pueblo que es Javi Arques. Sí, señor, turno para el atleta de Bermudas, Tyron Smith, que se queda un poquito corto en su primer salto. No, no, es un atleta 7'83, 7'77 de marca del año. Bueno, ahora, el que viene a continuación, sí que es un peligro público, ¿eh? Bronce en el mundial pasado, ¿eh? Roosevelt, Samay, en esta prueba de longitud, en la que están compitiendo los tres mejores marquistas del año 2018, ¿eh? Mayonga, Lapson y el cubano Juan Miguel Echevarria. No está Craig Rutherford, el británico. Bueno, pues este, sí o sí, si hace nulo, se complica la vida. Y ha hecho nulo, ¿eh? Bueno, pero ha volado, pero es nulo clarísimo, es nulo clarísimo. Pero ya lo decía Carlos Gil, ¿verdad, José Luis Calvi? Dice, los mejores saltos siempre son los nulos. Claro, pero no valen. El líder mundial del año, el surafricano con 8'40". Es que además el problema ahora, vas al entrenador, ¿y qué haces? Claro. Te echa para atrás, pero como es un problema de ajuste, te echa para atrás y alargas para llegar, luego te frenas la batida. Y aquí se va a 8'05". Por lo tanto, se reafirma en la segunda posición. Exacto. Quedan por saltar el uruguayo Emiliano Laza. Michael Maso, el cubano que ya no salta más, se ha retirado. Con lo cual, un hombre menos. Bueno. Nulo de Laza, un hombre menos. Quedan por saltar Goffi, Consomocoena. Lugo, Manionga. El chino, Chang Zhuhuan, que sí que cuenta. Ese es el rival que me he confundido yo antes. Y Manionga. Y luego después, otra cosa interesante. ¿Cómo se reparten? ¿No? O sea, entonces se coge a las tres mejores. Se hace cabeza de serie. Y entonces ya se separan. Y ya empezamos a contar. Os apetece escuchar de la mano de María a Catherine Johnson-Thompson. El título de la prueba combinada ha volado a Liverpool. Escuchemos a María con toda una campeona del mundo. Hombre, claro. Ahí vamos. Estamos con la ganadora del Pentathlon, con la británica. Hi, nice to meet you. Thanks for being on Spanish television. What a great evening. What a great result. Congratulations. How do you feel? Do you believe it? Yeah, no, I don't believe it. It's quite too soon to settle in just yet. It's something that I've dreamt of. I've been so happy I was able to come away with the gold and championships. Okay, thank you so much. Congratulations again. Bueno, las palabras de esta medalla de oro que dice que aún no se lo cree, que está muy feliz y muy agradecida también al público británico que, por cierto, la ha ovacionado y la ha acompañado durante todo el recorrido que ha hecho por el estadio. Mira, ha dicho que estaba un poquito resfriada a Catherine Johnson-Thompson, las bajas temperaturas que están pasando facturas. Y Lugo Manioga que ha hecho lo que tenía que hacer. 8'33. 8'33. Pero ajustando mucho, eh. Sí, sí. Ha ido, bueno, se va a poner primero, ¿no? Con 5 centímetros sobre el cubano Juan Miguel Echeverría que está con 8'28. 8'33 por 8'28. La longitud con Echeverría, Manionga y Dendi, oro, plata y bronce respectivamente. Tenemos abierta la parte final de la altura del éptalón. El peso que está camino de llegar al éptalón. Atención a Juan Miguel Echeverría. Pero sea como sea ya es finalista. Claro, claro. Con lo cual ya suma. Ya suma y a nivel de beca, para él una motivación especial. El cubano que ha volado, el cubano que ha volado va a ser su mejor salto, yo creo que de siempre, eh. Qué criaturita el cubano este, eh. 19 años, Gerardo. Madre mía. 8'36 para Juan Miguel Echeverría, marca personal para el caribeño. 8'36. Ha sido, ha sido... Brutal, eh. 8'36. Fíjate, fíjate. Cómo ajusta, eh. Bueno, buenísimo. Qué salto. Y nos queda por ver el cuarto salto del hubo Manionga. No se lo voy a anticipar, eh. No, no. Porque ha conseguido un marcón. Pero no, no, no dejen de verlo porque lo de... Aquí lo tienen. Dos nulos. Casi no se mete en la final. 8'33 en el tercero. Y atentos, eh. Atentos al salto que va a hacer ahora Manionga. Larguísimo. Buscando los 8'50. Se va a colocar como líder mundial del año, Gerardo. 8'44. Mejor marca mundial del año. 8'44. Mejor marca mundial del año para Lugo Manionga. Y dos nulos para empezar. Estaba ya como líder con 8'40. A lo mejor en 4 centímetros. Buah, qué barbaridad. Es marca personal también. Sí, también, efectivamente. Y récord de área. 8'44 es la octava mejor marca mundial de todos los tiempos, José Luis. Yo quiero recordar que un español como nosotros, que medía 1'73-74, saltó en Maevasi 8'56. De paz, descanse. Pero qué gran aleta, eh. Impresionante. Marco Isdendi, el americano. Quinto y penúltimo salto. Está sexto. Ojo, eh, con este. Este hombre está defendiendo el título, eh. Ganó en el 2016. Estamos ya en la recta final, eh. Se va a quedar un poquito más corto que Lugo Manionga, creo. Pero muy largo, eh. 8'42. Pues a dos centímetros, ¿no? Sí, sí. Se pone segundo. Segunda mejor marca del año. Qué final de campeonato, eh. Qué final, qué final de final. Sí, sí. Segunda mejor marca mundial del año. El bronce está en 8'36 de Juan Miguel Echevarría. Sí, sí. 8'44, 8'42 y 8'36. Oro, plata y bronce. Marca personal para Marquis Dendi. Sí, sí. Este año Dendi había saltado 8'22. Bruxbal Samay. Está complicado, eh. Sexto de momento. No, es el más corto. Sí, bastante más corto. El más corto, eh... Yo creo que se está despidiendo. Y es que se está despidiendo porque creo que en el tercer salto se hizo daño, eh. Salió cojeando del foso. Y bueno, de momento, con esa marca Samay es sexto. Efectivamente, ha saltado en el cuarto 7'89 y ahora 7'92. No mejora posición. Sigue siendo sexto el surafricano Ruzbal Samay. Eusebio es octavo con 7'91. Va a saltar Juan Miguel Echevarría. El cubano a continuación que es bronce momentáneamente. El más joven de todos los participantes porque es de agosto del 98. ¡Oh, qué barbaridad! Os lo decimos, los saltos finales están completando una final del sueño, eh. ¡Qué barbaridad! 8'46, mejor marca mundial del año provisionalmente solo Juan Miguel Echevarría. Ahí podemos ver a Juan Carlos Álvarez, eh, que está alucinando con el salto del caribeño. ¡Qué barbaridad! Y además... 8'46. Yo creo que se ha dejado el codo, además, en la caída, eh. No ha replegado muy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, world leader, líder mundial. Con 8'46. Era un hombre que tenía... Tienen un buen pique, eh, estos dos. Sí, está muy emocionante. ¡Qué barbaridad, eh! Ha mejorado en 12 centímetros su mejor marca personal de siempre. Turno para Lugo Manionga. A ver la respuesta, eh. A ver la respuesta del campeón del mundo al aire libre. Un hombre que estuvo a punto de perderse para el atletismo, eh. Estuvo... En un tratamiento... Bueno, digamos que tuvo problemas con algunas sustancias prohibidas y no estoy hablando de dopaje, eh. No, no. Ahí va. Pues yo creo que es nulo, eh. Creo que es nulo, pero es un salto larguísimo, pero es un nulo clarísimo, eh. Sí. Él mismo reconoce que si no hubiera sido por el atletismo, pues posiblemente ahora estuviera en la cárcel, ¿no? Sería un delincuente. Pues sí, señor. Por lo tanto, y dijo sí. Es el único atleta del mundo. No, no, el único. Y le preguntan, ¿por qué? Dice, para correr en las mismas condiciones que los europeos del este. Bueno, Ben Jonson también lo dio. No, no, pero con un juicio de por medio. Ben Jonson de Carroba. Con un juicio de por medio. No, Andreas Berger, oye, has dado positivo, te has dopado. Y dice, pues sí. Marcus Dwendouy, que con este salto va a cerrar su concurso. Es de momento bronce con 8'42", que también representa marca personal para el americano. 8'42", tiene. En directo. Ah, pues puede también... No, no. Ahora es bronce. Ahora es bronce. Ahora es bronce. Y está defendiendo el título, eh. Estamos en la sexta, ¿no? ¿O esta es la quinta? No, es la quinta. Es la quinta, vale. Ahora solamente tienen un salto los cuatro primeros. Y va a mirar, es una final con muchísimo nivel. No, no, no. Cuidado, cuidado. Es el sexto ya, eh. Es el sexto salto, ¿no? El último. El salto en directo, salto en directo. En la longitud está con 8'42". Personal best para Marcus Dendi. Ahí se frena un poquito, eh. Se frena un poquito, pero también ha volado francamente largo, eh. Bueno, de momento es... Si no mejora, tercero con 8'42". Cambia el oro, de momento, por el bronce. Por el bronce. La verdad es que hay un nivelón en este concurso, eh. Ahí ajusta muy bien. Un centímetro tan solo se deja por el camino Marcus Dendi. Ya no importa con 8'26". Pues se va a colocar, esperando, 8'18". Con lo cual, tercero bronce para Marcus Dendi. Lo toman ya hecho, es marca personal, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. No, no, claro. Lapson. Si te ganan haciendo marca personal en la final, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, pero bueno. Y si eres bronce, pues bueno. Sí, sí, sí. Mejor todavía, ¿no? Fijaros, con 8'42 se habría ganado en París, en Budapest, en Sevilla, en Toronto, en Birmingham, en Budapest 2004, en Moscú, en Valencia, en Doha, en Estambul y en Sopot. Y además en Portland. Carísima la final, carísima, carísima. Mira, nos pregunta Luis Alberto Marco, dice, eterno debate, ¿en pista cubierta son finalistas los ocho primeros o los seis primeros? Luis Alberto, en 400 y 800 los seis primeros. En el resto de pruebas los ocho primeros. Es la norma de la IAF. Está con 8'44, con récord de área. Perdón, con 8'46 es el líder, líder mundial del año, el cubano Juan Miguel Echevarria. Con cursazo, 8'19, 8'28, 8'36 y 8'46. Buah. Se ha ido muy lejos, ¿no? Sí. No ha ajustado bien. Sí, bueno, también nos están preguntando por qué no estamos viendo a Eusebio. Eusebio ha renunciado al cuarto salto, ha hecho un nulo en el quinto y efectivamente la razón es porque ha pasado por los servicios médicos de la federación, porque tiene un problema desde hace tiempo ya en el pie de batida. No, y en el último salto solamente saltan los cuatro primeros, los que llevan las cuatro primeras marcas. No lo vemos en el otro. Son las nuevas normas de IAF, ¿eh? Los cuatro primeros saltan el sexto y último salto. Y no vemos a Eusebio porque la televisión británica no nos está ofreciendo, evidentemente. Ah, claro, es verdad, es cierto, es verdad. No me había percatado de las nuevas normas de IAF. No me había percatado de ese, que se pone en plástica en este mundial. Sí, este es el último salto del concurso. Está a dos centímetros del oro el surafricano Lugo Maniunga. 8'44 por 8'46 del cubano Juan Miguel Echevarría. 8'46, líder mundial del año para el caribeño. Bueno, pues 8'42 el bronce, ¿no? Sí. De Dendi. Ahí va Lugo Maniunga, salto largo. Atención, si es bueno, pues nulo. El oro vuela a Cuba. El oro vuela a Cuba. La plata para el surafricano. Y el bronce para el americano Marquis Dendi. Concursazo, concursazo. José Luis, el bronce más caro de la historia, con 8'42. Lo decíamos antes, sí, sí. Y el oro con 8'46. Vamos a repasar datos. Pues el 8'46, vamos a ver. Iván Pedroso, 8'62. Iván Pedroso, dos veces, 8'51. Pues el cuarto. La longitud con Echevarria, Maniunga y Dendi. Oro, plata y bronce, respectivamente. Tenemos abierta la parte final de la altura del éptalón. El peso que está camino de llegar al éxito.